La la la, la la la, la 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 la, la 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 Impresionantes los artistas, la música, artistas que nos llegaron Quedaron tres franjas amarillas Tropico Y Cacao Mon Hay apoyo para los artistas emergentes Me encanta la inclusión, ¿no? Y creo que Enkenken es uno de los eslogan de nosotros Crear cosas nuevas vale la pena Que la gente también tiene curiosidad por escuchar cosas nuevas Creer cosas grandes y llevar el arte, llevar los sentimientos, la nostalgia a donde más nos gustan ¡Yo soy Smart Films!